Ciudad de México, Notimex barra L Universal. Dos sujetos que portaban marihuana fueron perseguidos por policías estatales y militares en las inmediaciones de la FESA Catlán. Aos ingresaron a la escuela para intentar huir, pero fueron detenidos. La Facultad de Estudios Superiores, FESA Catlán informó que durante un operativo de rutina, realizado por elementos de la policía mexiquense y del ejército en sus inmediaciones, fueron descubiertas esas dos personas. Desde el interior, personal de vigilancia de la facultad los detuvo y los sacó a la puerta, donde los militares los detuvieron y trasladaron al Ministerio Público. Por estos hechos, la institución puntualizó que los dos jóvenes no son estudiantes, y solo ingresaron en busca de refugio para evitar ser detenidos. Al brincar los torniquetes de acceso, personal de seguridad de la UNAM los interceptó, y entregó al operativo de las bases de operación Mixta, en el que participaron militares y policías estatales.